En 1797, Napoleón Bonaparte había hecho una labor importante para el gobierno revolucionario del directorio y había logrado pacificar las calles de París, restableciendo la fuerza del gobierno que había tirado a Robespierre. Ahora lo habían mandado lejos, entre otras cosas parece que les causaba algún tipo de inquietud, de preocupación que un personaje que empezara a ser tan relevante y tan popular terminara estando cerca del poder. Por eso parecía una buena idea mandarlo a la campaña de Italia, una campaña que había estado muy atorada, que no había avanzado de manera fuerte en lo que serían las campañas de guerra que habían empezado desde 1793, cuatro años antes. Entonces aquí lo impresionante es que Napoleón va a lograr batallas relevantes, importantísimas, demostrando un genio militar revolucionario. Él logra ganarle a los austríacos en la batalla del puente de Lodi y posteriormente conquista el norte de Italia, estableciendo diferentes puntos en los cuales lograba el dominio por parte de los franceses. Finalmente, un día como hoy, 12 de mayo de 1797, llegaría a tomar Venecia y tomaría la ciudad. Uno de los botines de guerra serían los caballos de San Marcos que serían llevados a Francia, después esos barcos serían devueltos, esos caballos serían devueltos, pero pues es parte de las anécdotas de esa gran hazaña que logró que los austríacos se rindieran y se estableciera la paz después de esa guerra que había iniciado en 1793 con el rey Luis 16 que había consistido en la expansión de la revolución, pero que finalmente había terminado con el triunfo francés totalmente sorpresivo, ganándole a los austríacos que finalmente se rindieron ante la gran hazaña militar de Napoleón. Allí empezaría la gran leyenda.